¡Hay 24 enemigos activos! ¡Que mueran todos! ¡Todos los aliados están en zona segura! ¡Me están apuntando! ¡Están disparando! ¡Frega de armamento en camino! ¡Ataque racimo aliado! ¡El gas se está acercando! ¡Rasgadando zona segura! ¡Entrega de dinero en camino! ¡Es día de cobro! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Frega de dinero en marcha! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás contento! ¡Es eso! ¡Descrito! ¡Está viva! ¡Ataque Rafimo enemigo! ¡A cubierto! ¡UAV enemigo en activo! ¡UAV enemigo en activo! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Moveos! ¡Estamos perdiendo terreno! ¡En marcha! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?